La destrucción de la Gran Mesquita de al-Nuri en Mosul, desde donde el máximo líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, proclamó un califato en 2014, constituye un reconocimiento oficial de la derrota de los yihadistas, afirmó el primer ministro iraquí, Aider al-Abadi. La Gran Mesquita de al-Nuri en Mosul, desde donde al-Baghdadi ofreció su único discurso en público el 30 de junio de 2014 para anunciar la creación de un califato, fue destruida con explosivos por los yihadistas la noche del miércoles, informó el comandante del ejército iraquí responsable de la ofensiva en Mosul. Según el comandante, la mezquita del siglo XII fue destruida por el Estado Islámico horas después de que las fuerzas iraquíes anunciaron el inminente asalto al santuario tras haber avanzado hasta unos 50 metros del templo. Sin embargo, en un mensaje difundido a través de la agencia de noticias AMAC, el grupo extremista acusó a la coalición internacional dirigida por Estados Unidos de destruir la histórica mezquita durante un bombardeo, declaraciones que fueron desmentidas por el portavoz de la alianza al señalar que esa zona no es objeto de ataques aéreos. La batalla por la ciudad vieja de Mosul se ha convertido en una de las más difíciles y que más víctimas mortales ha dejado en los ocho meses de ofensiva para la reconquista de Mosul, la segunda ciudad más importante de Irak. Notimex.